...estudiante de la San Marcos, miembro de la Federación de Estudiantes de ese claustro. Buenos días, señor Guamán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Le saludo a Jorge Guamán, representante de la Federación Universitaria de San Marcos y actualmente soy secretario de Relaciones Internas y Externas de la Federación. Sí, a ese título es que le hemos querido justamente preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas quejas han degenerado en la San Marcos? A ver, primero quiero comenzar directamente por las declaraciones del señor rector que he escuchado ahora último, en la cual dice que San Marcos está siendo más que nada ahorita tomada por grupos como Sendero Luminoso. Quiero responderle directamente, señor rector, que yo soy un alumno de la Escuela de Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. No tengo ninguna relación con ese grupo desde Sendero Luminoso. Es más, los que están acá adentro no tienen relación con ese grupo directamente. ¿Y con algún otro grupo político? Déjame terminar, por favor, Inreito. Sí, sí, claro. ¿Puedo explicarme? Sí, sí, algo más. Yo no pertenezco a ningún partido ni nada. Tal vez simpatizante, pero a lo mucho. Pero eso no tiene nada que ver en este tema porque lo que estamos viendo son... ¿Simpatizante de quién? ¿Dígame? ¿Simpatizante de quién? No, a lo que voy directamente, que hay simpatizante... ¿De quién? Pero nosotros, nosotros, nosotros lo que vamos directamente... Y a ustedes se quejan, son estudiantes, asumamos que son estudiantes. ¿De qué se quejan? Directamente, lo que nosotros vamos a quejarnos es el tema del reglamento general de matrícula en el cual se están imponiendo los cobros injustos que en nuestros propios estatutos directamente no están avalados. Acaba de decir el rector que no hay condicionamiento para la matrícula, que si uno no tiene plata no se puede matricular igual. Esa es totalmente mentira. En las facultades de ingeniería, ciencias básicas, en las cuales sí se contabiliza y igual sí se cobran, se realizan estos cobros actualmente. Y eso es mentira, porque si tú no pagas, haces un pago directamente, no te puedes matricular. ¿Nos puedes detallar, por favor, cuáles son esos cobros? ¿A cuánto ascienden? El detalle de esos cobros se llama aporte voluntario estudiantil. Pero el aporte voluntario no tiene nada porque te condicionan la matrícula. Bueno, esa es la versión de usted versus la del rector. Eso ya nos quedó claro con la suposición. Usted dice que no es voluntario. ¿De qué aporte voluntario estamos hablando? ¿De qué montos? Correcto. Y además, en el propio reglamento que hay de matrícula, te condicionan a través de gastos operativos, en el cual condicionan directamente al aporte por mantenimiento de laboratorios. ¿A cuánto ascienden? ¿Nos puedes contar, por favor? Jorge, ¿nos puedes contar cuánto ascienden los pagos de los que estás hablando? ¿De cuántos pagos estamos hablando? Sí. Acá le explico un poco este tema. En algunas facultades, como ingeniería electrónica, se hacen un cobro de 60 soles. En Facultad de Ingeniería Industrial, actualmente bordeada entre los 150 a 200 soles, igual que en otras facultades. 60 soles por semestre, ¿no? Sí, el semestre. Por semestre, ¿ya? O sea, 10 soles al mes. O sea, 10 soles al mes, ¿eso es 10 céntimos diarios? ¿Cuántos de cuántos estamos hablando? Sí, eso se acuerda a cada facultad, porque hay facultades que cobran entre 150 a 200 soles. Bueno, ustedes son conscientes de lo que está pasando en el país, ¿no? Los estudiantes de San Marcos son conscientes de lo que pasa en el país, ¿no? Y somos conscientes totalmente. Son conscientes de que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme por asistir a gente que no tiene nada. Correctamente. Y son conscientes de que San Marcos es una universidad, que por cierto tiene que ser pública y gratuita, sí, cómo no, pero que además alberga muchos estudiantes de colegios privados que van a San Marcos, que están en todo su derecho y que han pagado hasta hace un par de meses sus colegiaturas en los colegios sin quejarse mucho. ¿No podrían poner el hombro por esta vez y no hacer laberinto? ¿Que llegar a un acuerdo con la universidad y diferir el pago si alguien tiene problemas? ¿De verdad tenemos que estar discutiendo esto en este momento porque ustedes no quieren pagar 20, 30 céntimos diarios para usar un laboratorio? ¿De verdad? Ese no es el motivo. Es más, nosotros como propios estudiantes nosotros hemos hecho jornadas, campañas de solidaridad de ayuda, hemos llevado a través de nuestro... Jorge, muchos más solidarios van a ser si no hacen laberinto en estos días, de verdad. Y pónganse a estudiar y más bien reúnanse para hacer labor social. Y nosotros vamos a estar muy agradecidos y dejen estudiar a los que sí quieren estudiar porque estoy segura que su reclamo tiene fundamento, pero estoy segura que lo pueden resolver de una manera más eficiente que la que lo están haciendo ahorita. Se los agradeceremos a todos ustedes porque confiamos en la responsabilidad y la sensibilidad de los alumnos de San Marcos. Eso esperamos que el rector haga también con nosotros. Que haga un aumento de diálogo correctamente. Ahora, Jorge, ¿te parece normal ocupar propiedad que no estudia y no dejar pasar a gente que quiere estudiar? O sea, ¿te parece normal esa medida? Esto es totalmente mentira. ¿Has tomado la universidad? El mismo fiscal el día de ayer déjame continuar, por favor. El mismo fiscal el día de ayer ha garantizado y ha visto que no ha pasado totalmente eso. Lo que se ha dejado por la puerta 3 se ha dejado el ingreso y la salida de las personas y por la puerta 8 se han dejado la salida de las personas. ¿Pero quién eres tú para dejar pasar y dejar salir? O sea, tú eres la Habana, el Perú, el peaje. O sea, ¿yo por qué tengo que pedirte permiso para entrar a mi universidad? Ustedes nos están directamente acusando de que nosotros estamos... No, es que todo es el verbo dejar. Se les deja. O sea, ¿cómo que dejar? Es que hubo siempre un ingreso de tránsito. O sea, normalmente las personas pueden entrar y salir. Yo voy a pararme en la puerta de tu casa Seguro, repetimos, seguro que la naturaleza y los reclamos son justos, pero me parece que estamos en un momento en que todos tenemos que poner un poco el hombro y no generar más laberinto. Gracias por tu participación. Jorge Guamán, muchas gracias por estas explicaciones y esperamos todos coincidir en que este problema puede ser resuelto como personas civilizadas dialogando y sobre todo, como ha dicho Patricia del Río, tomando en cuenta las circunstancias que está debiendo nuestro país que no necesita un ejemplo de esta naturaleza en una casa universitaria. Muchas gracias, Jorge Guamán. Bueno, ahora finalmente hablamos sobre las brigadas de rescate animal, pero tenemos una brevísima pausa antes de dar la palabra a Heidi Paila.